Mario Maciel, director de Tránsito Municipal de León, manifestó que luego de una semana del regreso parcial y presencial a clases, se han apoyado como en años anteriores con cuadrillas de padres de familia para favorecer la vialidad afuera de los planteles educativos con patrullas de vigilancia. Como cada ciclo escolar, este año, a pesar de las condiciones ilimitantes para el regreso presencial a las aulas, no es la excepción. Las dobles filas y el congestionamiento en el momento que los padres de familia dejan o recogen a sus hijos en las escuelas. El regreso, tal como lo indicó el área de educación municipal, pues en algunos casos va a ser gradual, va a ser escalonado, etcétera. Comentarles que en nuestra área de educación vial estamos en contacto tanto con educación municipal como con la Delegación de Educación del Estado en el programa. Trae esto, se debe manejar en base a programas. Es lo que nos da, es lo que nos motiva y nos hace trabajar. La dinámica de que si somos muy eficientes haciendo multas o no, eso a nosotros no nos interesa. Nos interesa, y a que ustedes sepan que también se les va a invitar en su momento a que se enteren de lo que estamos haciendo y fortaleciendo con el programa de promotor voluntario. Promotor voluntario, contemplado también en el reglamento, tiene que ver con que ante la imposibilidad, hay que decirlo así, ante la imposibilidad de dar una cobertura al 100% en los planteles educativos, sobre todo de nivel básico, esperando que llegue, que sigamos escalando a la famosa nueva normalidad, nuestras áreas de educación vial ya está interactuando con planteles tanto particulares como oficiales, estar interactuando para crear lo que llamamos patrullas de vigilancia, con los propios padres de familia y con los directivos o profesores de los colegios. Una cuadrilla de agentes de educación vial se encarga de capacitar y dotar de conos, chalecos y algunos otros aditamentos de apoyo a los papás que participan en este servicio escolar. Aún con el regreso gradual y escalonado, Tránsito Municipal ha estado coordinado con Educación Municipal y la Delegación de Educación del Estado desde el primer día que niños y jóvenes volvieron a las aulas. También les vamos a informar cómo vamos porque ya iniciamos ayer, ya también es un trabajo preestablecido, no es que ya se nos ocurrió y también esperamos cada semana informarles cómo vamos con este tema. Creemos que tenemos un gran apoyo de la Asociación de Padres en Familia y por supuesto de los directivos tanto de planteles particulares como de gobierno. Y entonces creo que también va a ser algo que si ustedes nos ayudan a difundir, también va a ser muy importante el resultado positivo que obtengamos. Entonces, perdón, entonces si van a estar apoyando a la hora de entrar y salir de las escuelas, digo a lo mejor la afluencia no es como regularmente o habitualmente, pero creo que ayer sí hubo algo de complicación en algunos puntos sobre todo, ¿no? Así es, a ver, sabemos, yo creo que todos identificamos en nuestras realidades y en nuestros propios rumbos el conflicto que se hace en algunos planteles, ya sea de primaria o de secundaria, y todos sabemos que hasta se presta a lo chusco el de que tanto papá o mamá estamos llegando a dejar a nuestro hijo y todavía le estamos dando la bendición y le estamos recordando el lonche y se te olvidó el suerte. Yo creo que eso es lo común que hacemos todos pues como padres de familia y de repente no entendemos que es como si hay un conflicto cuando nos estacionamos en doble fila. El programa de promotor voluntario contemplado en el reglamento, señaló Mario Maciel, tiene que ver con la imposibilidad de dar una cobertura al 100%. Por ello, Educación Vial realiza esta interacción tanto en escuelas públicas como particulares. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. evacuación pandera. La divina La divina La divina